Porque una vez más, Gracie Ortega nos ha pedido esta comunicación. Y, Gracie, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué ha pasado esta vez, Gracie? ¿Qué ha pasado? Madale, ¿cómo estás? Yo sé que debes de estar harta de mí y de mis problemas, pero la verdad es que, bueno, si Dios lo permite y todo sale bien, esperemos que sea la última vez que yo esté pidiendo ayuda porque hasta el 15 de junio de este año me dan estadía acá, me dieron un... O sea, como que me dieron a mí una prioridad por ser madre soltera. Ya, voy a... Vamos, antes de hablar contigo, vamos, tenemos una pequeña nota que queremos mostrarle al público.